Hola, soy Íñigo Errejón y puedo hacer trabajos a distancia. Tengo poderes telequinéticos. Ya no. Me contratan aquí pero yo trabajo allí. Son las magias del teletrabajo. Vamos a ver. Si te dicen que son de módulo argumento, pues tú lo haces así, con módulo y argumento. ¿Estamos? Y ahora te dicen que el producto es 4i. ¿Vale? Y uno de ellos dividido por el otro es un cuarto. ¿Verdad? El cubo de ellos dividido por el otro es un cuarto. Entonces yo lo que hago es pasar esto a módulo argumento. ¿Vale? Por ejemplo, un cuarto en módulo argumento es un cuarto cero, el grado. ¿Vale? Y 4i... Me voy a quitar esto de una hora. Y sin saber, yo esto no sé. 4, 90. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora. Esto es... ¿Y el 90 por qué lo has puesto? Porque el 4i lo pasa a polar. ¿Sabes pasarla a polar o no? Ah, claro. Pues ya está, 4, 90. Y se pone el módulo y abajo el ángulo. ¿Claro? Ah, es que a veces pienso que tú lo tienes que saber también. ¡I-pointing! Un cuarto cero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Entonces tú sabes, de aquí salen dos cosas. Tú sabes que el producto se mantiene, es decir, que x por y tiene que ser 4. ¿Sí o no? Y aquí la división se mantiene, es decir, x al cubo partido y tiene que ser 1. Un cuarto, perdón. Por aquí saca la x y la y. ¿Vale? ¿Te lo despejo o no? No sé lo que va a dar, pero bueno, lo que dé. Y ahora la alfa y la beta, tú de aquí tienes que alfa más beta tiene que ser 90, porque es una multiplicación. Y de aquí tienes que 3 alfa, recuerda que cuando tú elevabas, era x al cubo y ahí se multiplicaba el ángulo. ¿Vale? ¿Y arriba se sumaba? No, cuando están dividiéndose recta. Y 3 alfa menos beta igual a 0. Ya lo tienes. Tienes aquí para sacar x y y aquí para sacar elfa y beta. ¿Cómo te ha quedado? Fallo de todo eso que lo has puesto en forma binómica. Ni lo has puesto en forma binómica, lo tenéis que poner en forma polar. ¿Vale? ¡Ole, ole! ¿Qué creas?